Voy a comprarme un hielo raspado, pero fue este siendo puro jugo, y eso se miraba mejor, pero pues se costaba 50 centavos y el raspado 35 centavos, y no, no lo compro fío. El raspado. Sí. Ahí será el arroyo que pasa allá con mi tía, hoy está seco, ese arroyo todo el tiempo estaba corriendo agua, ¿no? Mira a tu mamá, eso también hace un estilo, hasta el alabo que ustedes necesitan. Miren este compa. El paisa, este vine.